Hoy nuestro tinto portátil desde el Museo Militar. Qué grato tener la presencia aquí de oficiales, suboficiales, soldados con sus hijos. Gracias por la presencia, por lo que están haciendo por nosotros, por la compañía que tenemos. ¿Qué nos motiva a estar acá? Nos motiva este tinto portátil para poder hacer un reconocimiento a los niños. Con motivo del Día del Niño. Para eso entonces damos la oportunidad de que estos niños que nos acompañan hagan preguntas para que entiendan mejor a nuestro ejército nacional. ¿Quién quiere preguntar? Bueno. Hola, mi nombre es Carlos Alejandro Silva Muñoz y yo quiero empezar preguntándote, ¿cómo puedes trabajar tanto? ¿Cuál es tu motivación? Bueno, muchas gracias. Es una gran motivación porque tu papi también trabaja mucho. La motivación de nosotros es haber jurado bandera. Nosotros los soldados hacemos un juramento a la bandera y nos comprometemos como tal. Y eso es lo que nos hace día a día estar totalmente motivados para que las familias colombianas, como las que integramos nosotros, que integramos familias militares, puedan tener tranquilidad en el país. ¿Quién más quiere preguntar? Yo. Por favor. Hola, mi nombre es Josep Santiago Orovio Linares y mi pregunta para ti es, ¿por qué a veces no veo a mi papá en las fechas especiales? ¿Acaso no los dejan salir? Bueno, nosotros tenemos algo que se llama el ciclo CODE. Estamos en operaciones, pasamos a descanso, hacemos nuestro entrenamiento y volvemos otra vez a operaciones. Eso es un ciclo que nos permite hacer las tareas como tal. En esos ciclos a veces no coincidimos con las fechas que son especiales, pero los soldados y en eso nuestras queridas madres siempre nos han hecho sentir muy especiales. Que cada vez que nosotros llegamos a casa es un día especial, porque cuando nosotros como soldados volvemos a nuestra casa después de un permiso, después de haber estado en operaciones, entonces tenemos la oportunidad de celebrar el Día de la Madre, celebrar los cumpleaños, es decir, de hacer la fiesta que no pudimos hacer en esa fecha especial. ¿Quién más? Yo. Por favor. Hola, mi nombre es Emili Colas, que si yo te quería hacer una pregunta, ¿tú por qué aquí tienes soles y mi mamá tiene estrellas? Bueno, en este caso se trata de oficiales. Nosotros nos dividimos en soldados, suboficiales y oficiales. Para el caso de tu pregunta, nosotros cuando somos oficiales subalternos usamos estrellas, cuando pasamos a oficiales superiores usamos estrellas y barras, y cuando ya pasamos a otro nivel que es el de generales usamos soles. Esa es la diferencia, pero lo que representa es el grado que llevamos nosotros en esa escala de proyección militar, en esa proyección que tenemos de manera de ir avanzando en nuestra carrera militar. O sea que tu mami, confiando en Dios dentro de una proyección de carrera que tiene, algún día puede estar aquí luciendo soles también, y tú como una señorita ya le vas a acompañar. Gracias. ¿Tú quieres preguntar? Sí. Por favor. Hola, mi nombre es Mía Salomé Torres Cubillos y te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué guardas tantos dulces allí? Buena pregunta, esa es genial. Pues esto se llama el tinto portátil. Aquí normalmente tenemos dulcecitos que cuando me entrevisto con las personas que van al comando, cuando van a la oficina, siempre les digo para el camino lleven un tinto portátil y les entregamos un dulce de café. El café por excelencia es uno de los productos más importantes que tenemos en nuestro país. Estuve en unos renglones grandísimos antes de que tuviéramos lo que ahora tenemos que es el petróleo, pero igual ya hay otras regiones que se han diversificado y tenemos una gran exportación de café a muchas partes del mundo, que es nuestro café colombiano. De allí que hayamos acuñado y sea la oportunidad para acordarnos que tenemos un tinto acá para los adultos. Y entonces eso es lo que tenemos allí. Al final vamos a entregar los tintos portátiles para que ustedes lleven en el camino. Gracias por tu pregunta. Señor. Hola, soy Daniel Prieto Lóriguez. Es que mi papá siempre tiene unas moneditas y nunca me dije a cogerlas porque dice que son muy importantes. ¿Tú me podrías dar una de las tuyas? ¿Será algo así como esto que tengo por aquí en mi bolsillo? Sí. Ah, bueno. Pero es que estas normalmente no son para jugar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la moneda. La moneda es una tradición. Esa tradición que hemos acuñado entre militares cuando nos vemos por primera vez o cuando interactuamos por primera vez en alguna actividad, entregamos la moneda que cada uno personalizamos dentro de la tarea que estamos cumpliendo. Normalmente allí está el escudo y lo que representa la unidad a la que estamos atendiendo. Pero entonces, en esta ocasión, hoy te vamos a dar una monedita de chocolate. Gracias. Que esa es más efectiva. Y al final les vamos a dar a los niños también su monedita de chocolate. Con esa sí pueden jugar y se la deben comer. Es un chocolate muy especial. Vamos, nos queda una pregunta. Hola, soy Valeria Inseña. Enseña, Sabela, es que a ti te servidaron de felices los niños. ¿Es feliz el niño? Sí, pues mira, aquí hay algo bien curioso, ¿no? Aquí en este momento y para todos quienes nos escuchan en las redes y que nos siguen y que han estado siempre tan pendientes de nuestro tinto portátil que ya está tan posicionado. Bueno, entonces es contarte, Valeria, que... Valeria, no me llamo. ¿Cómo te llamas? Valery. Bueno, Valery, gracias por la aclaración. Es contarles que quien está aquí en el centro es la persona más adulta de todos ustedes, que yo soy modelo 1967, o sea, ya tengo una buena edad. Para esa época no se celebraba el Día del Niño Instituido como aparece hoy, que ya el Congreso lo aprobó. Que eso trae una cantidad de prebendas que siempre favorecen tanto para la protección de nuestros niños como para todo lo que les debemos dar en su proyección de vida. En ese caso, nosotros, ¿qué pasaba? Nos celebraban el Día del Alumno. Entonces, nosotros estábamos allí y en algún momento nosotros celebrábamos, casualmente, en abril, el Día del Profesor, pero llegaba el momento en que nos celebraban el Día del Niño también. Entonces, nuestros profesores se desmeraban por celebrarnos en coordinación con nuestros padres el Día del Niño. Y era algo muy especial porque era un día en el que iba uno de particular, no iba uniformado, sino iba de particular, y había viandas, había de todo y era una fiesta para nosotros los niños. Por supuesto que había dulces también. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, el tiempo se va volando y en este tinto portátil hemos pasado muy agradable. Quiero entonces proceder a hacer la tarea que corresponde, que es entregar el tinto portátil para el camino, tanto a los padres como a los niños. Y agradeciéndoles que hayan participado hoy en este evento tan especial. Valery, si atinamos con tu nombre ahora. Bueno, mi teniente, muy bien. Gracias, no, gracias a ustedes por participar hoy en este tinto portátil. Muchas gracias por venir acá y participar en nuestro tinto portátil. A ustedes, muchas gracias. Gracias por participar en nuestro tinto portátil. Bueno, ahora pasamos a otro escenario y con nuestros caninos que no hemos hecho referencia, nos han acompañado el día de hoy estos grandes caninos, vamos a entregarles unos detalles a cada uno de ustedes. También les dije que les iba a entregar una moneda, entonces voy a proceder a entregarles la moneda. Claro, esa es tuya y te la puedes comer, esa es tuya. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ya nuestro canino dio la despedida para irnos hacia el otro sector. Aquí está Lanzita y Lanzita nos trae un detalle para cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, gracias a ti por participar en este evento. Gracias por participar. Gracias por venir. ¿Sí está buena la moneda de chocolate o no? Ese es un chocolate súper especial. Bueno, muy bien. Y para ti. Muchas gracias. Bueno, los invito a que nos coloquemos de pie. Nos pegamos un poquito acá. Un feliz día del niño y gracias por acompañarnos en el Tinto. ¡Por Pati! Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.